En la película, los espartanos murieron todos, en termópilas. Y los persas no eran monstruos, igual como hemos dicho en la película, como aparece en la película. Tan poco Herkes era brasileño, porque el actor en la película es brasileño. No, Herkes no era brasileño. Y no eran monstruos, pero eran tantos que creo que en la película aparecen así como monstruos para enseñarlos, que tenían muchísima fuerza. Los espartanos, hemos dicho, estaban siempre preparados para la batalla. Y todo el día, todo el día estaban en el ejército. Fuera de casa, fuera de casa. Y como dije la historia, porque esto está escrito, todos cuidaban muchísimo el cuerpo, eran muy fuertes. Tenían todos los espartanos, todo el árbol.